Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden utilizar INEGO, ¿ok? Primero quiero destacar y resaltar que toda la información de este programa va a estar en la descripción del video. Ustedes lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia. Luego de tener todo esto, vamos ahora a ejecutar el programa como administrador. Y bueno, esta es la interfaz de nuestro programa INEGO. Vamos primero con la primera opción que dice cambiar ubicación, ¿ok? Esta función es básicamente tomar un punto de cualquier parte del mundo y trasladarnos a ese punto, como una especie de teletransportación. A partir de este punto el teléfono tiene que estar conectado a la computadora con el cable USB. Aquí vamos a abrir lo que viene siendo el mapa de Google Maps, los mapas de Google. Y aquí pueden observar que nosotros nos encontramos en Colombia. Y bueno, vamos a irnos hasta lo que viene siendo Argentina, que está un poco más abajo, ¿ok? Gracias a esta función. Ahora, luego de tener todo conectado y verificado todo, vamos a darle clic donde dice entrar. Aquí lo que va a hacer el programa es detectar la ubicación real de nuestro teléfono. Y bueno, aquí ya nos detectó la ubicación. De todas maneras, vamos a alejar un poco más este mapa para que lo puedan visualizar mejor. Y bueno, ahí pueden observar. Estamos en Colombia. Estamos en Colombia, ¿ok? Y podemos dirigirnos hasta Argentina. Podemos simplemente seleccionar un punto del mapa y somos trasladados a ese lugar. Pero también podemos buscar aquí en la barra del GPS la dirección, una ciudad donde nosotros queramos trasladarnos. Por ejemplo, vamos a irnos hasta Buenos Aires, que en este caso es Argentina. Sin embargo, aquí le vamos a buscar y ya el programa nos consigue pues distintas localizaciones. Entonces aquí seleccionamos el lugar, Buenos Aires, Argentina. Luego nos muestra el destino. Nos muestra las coordenadas. Y ya es cuestión de darle donde dice empezar a modificar. Aquí nos suelta una advertencia. Le damos en continuar y ahora observe. ¡Bum! Como por arte de magia, somos trasladados de Colombia hasta Argentina. ¿Ok? Con tan solo un clic. Bueno chicos, la segunda función es el movimiento de punto único. ¿Ok? Es simplemente trasladarnos a una velocidad del punto A al punto B. Vamos a darle a entrar. Aquí, bueno, aquí nos detecta lo que viene siendo nuestra ubicación. O nuestra posible ubicación. Porque anteriormente hemos viajado de Colombia a Argentina. Entonces esta es la última ubicación que nos ha detectado el programa. Entonces vamos a ampliar un poco el mapa. Porque en esta función se va a ver mucho mejor. Estando más cerca. ¿Ok? De lo que podemos visualizar. Bueno, y aquí tenemos varios lugares. Varios puntos de interés. ¿Ok? Aquí también van a estar viendo lo que viene siendo la pantalla de lo que viene siendo el iPhone. ¿Ok? Vamos a abrir Google Maps. Ahí todavía nos encontramos en Argentina. En Buenos Aires. Entonces vamos a darle clic acá para que nos muestre la ubicación. Ahí estamos ubicados. Y ahora simplemente vamos a seleccionar un punto del mapa. Para poder, en este caso, trasladarnos a ese punto. Por ejemplo, vamos hacia el Biasui Hotel. Nos vamos hasta acá. ¿Sí? Y bueno, acá en este apartado izquierdo podemos seleccionar la velocidad si queremos dirigirnos. Como si estuviésemos caminando, si estuviésemos en bicicleta, en una moto o ya directamente en un carro. ¿Ok? A una velocidad de 72 kilómetros por hora. Pero esta velocidad la vamos a seleccionar nosotros dependiendo de nuestras preferencias. ¿Ok? Y bueno, ya luego de seleccionar el punto y la velocidad le damos donde dice empezar a moverse. Y miren lo que viene siendo el teléfono. La pantalla del iPhone. Ahí se está moviendo como si nosotros estuviéramos moviéndonos del sitio A al sitio B. Cuando realmente no es así. Cuando realmente todo lo estamos haciendo desde la comodidad de la casa. Y esto es espectacular, sobre todo si utilizamos aplicaciones como por ejemplo Pokémon Go. Como por ejemplo Tinder. Bueno, este tipo de aplicaciones donde podemos engañar la ubicación del GPS. Entonces, súper fácil, súper sencillo. Y algo que me gusta de iAnyGo en especial. Es que podemos aquí marcar las ubicaciones como favoritos. Entonces podemos marcarla para ya poderlas utilizar en un futuro. ¿Ok? Ya luego de que el recorrido haya finalizado. Listo. Ya el punto se detiene. Y listo. Y aquí ahora vamos con la tercera función. Bueno, la siguiente función es el movimiento multipunto. ¿Ok? Esto es muy parecido al anterior. La única diferencia es que aquí podemos seleccionar varios puntos. Para podernos trasladar a todos esos puntos. ¿Ok? Primero del punto A al punto B. Del B al C. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero igual. O sea, es un recorrido que nosotros realizamos. Por ende, nosotros necesitamos marcar una velocidad para que ese recorrido sea a esa velocidad. Entonces le damos aquí en donde dice entrar. Bueno, aquí nos mantenemos en el mismo hotel. No nos hemos movido. Aquí van a estar viendo lo que viene siendo la pantalla del iPhone. Para que vean que todo esto es en tiempo real. Y bueno, fíjense. Nos podemos ir primero aquí. ¿Ok? No sé. Al punto 1. Luego nos vamos hasta el día. No sé qué es eso. Pero vamos a día. Luego ahora nos vamos hasta el hotel Da Vinci. Y ya por último terminamos en el hotel del sol. ¿Ok? Entonces, bueno. Son cuatro puntos que hemos marcado. Nosotros podemos seguir marcando posteriormente los puntos que nosotros queramos. Y una vez que nosotros hayamos marcado todos los puntos, nosotros simplemente le damos donde dice empezar a movernos una vez de marcar la velocidad. ¿Ok? Aquí vamos a poner un poquito menos 50 km por hora. Pero recuerden que la velocidad la ajustan de acuerdo a sus necesidades. Entonces, aquí marcamos la velocidad y luego le damos donde dice empezar a movernos. Y fíjense cómo nos estamos trasladando en tiempo real. Fíjense la pantalla del iPhone. Ya estamos llegando al hotel. Ahora nos vamos hasta el hotel Da Vinci. Y ya luego del hotel Da Vinci nos vamos hasta el otro hotel del sol. Que por cierto, en Buenos Aires parece que hay muchos hoteles. Y eso estaba bastante, bastante peculiar. Bastante interesante. Y listo chicos. Ya, luego de llegar al punto final. Nuestro punto se detiene. Bueno, ya la última función se llama movimiento del joystick. Esta me gusta bastante porque me hace recordar un poco a Pokémon GO. Porque nosotros podemos controlar el movimiento. ¿Ok? Entonces está bastante bueno. Bastante interesante. Aquí simplemente le damos en entrar para que nos localice el GPS. Y ya luego de localizarnos aquí podemos observar lo que viene siendo el joystick. Aquí tenemos un joystick. Y aquí simplemente le damos clic y lo desplazamos ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, arriba, abajo. O hasta la esquina superior derecha. Bueno, lo podemos mover libremente. Que esto es lo interesante. Igual tenemos que seleccionar una velocidad para poder hacer el movimiento. Vamos a seleccionar aquí unos 61 kilómetros por hora, más o menos. Y bueno, ya aquí podemos darle acá al punto donde nosotros queremos ubicarnos. Es solamente un punto. Entonces confirmamos el punto en donde nos vamos a trasladar. ¿Ok? Podemos incluso irnos hasta... Creo que esta es una estación de gasolina. La Valle. Entonces vamos hasta ese punto y le damos donde dice modificar ubicación. Recuerden nuevamente que van a estar viendo la pantalla del iPhone. Para que vean cómo funciona esta función. Le damos en modificar la ubicación. Le damos en continuar. Y ahí ya hemos sido trasladados. ¿Ok? Entonces nosotros podemos utilizar el joystick para de igual manera movernos. Fíjense que aquí yo estoy dándole clic con el programa. Me estoy yendo hacia la derecha. Y nos vamos hasta la derecha. ¿Ok? Pero si queremos ir hasta la Florida tenemos que bajar. Entonces con el joystick bajamos. Y automáticamente el punto va hasta la ubicación que nosotros deseemos. Y está espectacular. Porque de esta manera nosotros no solamente cambiamos la ubicación de nuestro teléfono. Sino que también podemos estar jugando Pokémon GO. O podemos estar engañando cualquier otra aplicación. Y eso sería todo chicos. Así funciona el programa. Cuatro funciones espectaculares. Así que pues nada. Yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden que de ser así. Nos apoyen con un like o me gusta. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de Tinocher Spanish. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo nuevamente. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.